Ya se acerca la nueva temporada del Señor de los Cielos, más explosiva que nunca. Y el icónico personaje de Aurelio Casillas regresa a su verdadera naturaleza. Porque bien dicen que la bestia que tenía dormida, ya despierta. Vámonos a México con Magalia Yala, que habló precisamente en exclusiva con nuestro querido Rafa Maya. Adelante, Maga, saludos. Hermosa, Jessy, para seguir celebrando tu cumpleaños, mire el regalote que te traje, este papacito de Rafa de la Maya, hombre, para que te chupen los dedos. Y bueno, dice que está de vuelta al ruedo con esto, que mejor échenle ustedes un ojo. Está que arde. ¡Arre! Despertó la bestia que siempre ha habitado en Aurelio Casillas. Hay una ola de violencia por toda la ciudad. La bestia porque tiene muchos enemigos. Le han matado a muchos seres queridos y los va a vengar como una bestia. En esta novena temporada, el actor Rafael Amaya realiza la actuación más despiadada que ha hecho a lo largo de la serie El Señor de los Cielos. La historia arrancó con la ola de violencia que se ha desatado en el país por la detención de Ismael, hijo del narcotraficante. Escenas que exigen destreza en el manejo de armas. ¿Ya te sientes como pez en el agua en todo eso? Sí, bueno, ahora más disciplinado en la seguridad. Nunca teníamos un percance porque siempre hemos tomado las medidas de seguridad adecuadas y obviamente también hay que saber la responsabilidad de tener un arma en tus manos, aunque sea de réplica. Entrevistado en la hacienda del Señor de los Cielos, el actor nos contó el reto más duro de vencer. Las temperaturas están muy, muy bajas, bueno, creo que en todo el país, ¿no? Entonces, este lugar no es la excepción. Podría congelarme, ¿no? Es muy curioso porque en cuanto dicen acción, como que la adrenalina soy, la sangre impesa, ya a hervir y como cambio. Es una cosa divina, tal, la inspiración, el personaje, no sé, se te olvida todo. Más de 10 años lleva a Rafael Amaya representando a Aurelio Casillas, pero su desarrollo escénico comenzó hace más de dos décadas. Me acuerdo de tus pininos, de cómo ibas empezando, y yo también, cuando estaba en Garibaldi, no, han pasado muchas cosas, hemos evolucionado y todavía sigo aprendiendo y seguimos creciendo, seguimos, nos seguimos haciendo viejos, y entonces me tengo que adaptar a mí mismo, entonces tengo que reflejar eso en los personajes, y a la vida te da golpes y eso se refleja en, pues, la experiencia, en lo que estoy interpretando, ¿no? Esto nunca se va a acabar. Ay, mi querida Maga, gracias por ese regalote, no solo para mí, sino para todas las amigas que nos ven, ¿eh? Oye, y sabemos que, obviamente ya lo mencionaba, regresan enemigos de temporadas pasadas, como El Cabo, que interpreta Robinson Díaz, y Blanca, que es interpretada por Itatica Toral. ¿Qué dice Rafa de esto, de reencontrarse con esos personajes? Jessy, lo hace precisamente para recordarle a todos qué fue lo que lo convirtió en el infame Señor de los Cielos, que viene decidido a reclamar su poder y nada lo detendrá. Muchísimas gracias, mi querida Maga. Por supuesto que vamos a estar pendientes al gran estreno de El Señor de los Cielos, el martes 13 de febrero, a partir de las 10.09, centro. Gracias. 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 Gracias.